La turno a las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos. Pasamos al apartado de presentación de proporciones con puntos de acuerdo. Se concede el uso de la tribuna al senador Luis Fernando Salazar Fernández, del grupo parlamentario del Partido Morena, para presentar un punto de acuerdo con el que se exhorta al gobernador del Estado de Coahuila, al alcalde de Arteaga y al ayuntamiento de dicho municipio a vigilar e informar sobre los acuerdos con empresas extranjeras relacionados con el recurso hídrico y a abstenerse de celebrar convenios que puedan comprometer el agua de la entidad y del municipio. Tiene la palabra el senador Salazar. Gracias, presidente. Compañeras y compañeros senadores, el día de hoy yo vengo aquí a esta tribuna del Senado a pedir que el Senado de la República se sume a la defensa del agua en Coahuila. En nuestro estado hemos padecido las consecuencias de la privatización y la entrega del servicio de agua a intereses extranjeros. En el año 2001, el municipio de Saltillo creó, mediante una licitación tramposa, una licitación pública internacional donde nada más participó Aguas de Barcelona. Cuento todo esto porque tengo que explicar el antecedente. Y Aguas de Barcelona desde el 2001 empezó, se hizo dueño, accionista de la empresa encargada de prestar servicios para agua, drenaje y alcantarillado en el municipio de Saltillo. Esta adjudicación, esta intervención de la empresa extranjera trajo como consecuencia que en los últimos 10 años la empresa ha ganado 106 millones de pesos más que el ayuntamiento de Saltillo y eso que en el papel el ayuntamiento de Saltillo tiene un poco de porcentaje más en las acciones. También algo muy paradójico que quiero denunciar aquí es que desde el quinto año el municipio de Saltillo tenía derecho a ir adquiriendo acciones, no solamente no hicieron eso los alcaldes que pasaron por ahí como presidentes municipales, sino que fueron aumentando el valor de la empresa y en consecuencia fueron aumentando el valor de las acciones de los españoles. Ahora resulta que el pasado mes de septiembre el alcalde del municipio de Arteaga, Ramiro Durán, aprobó un punto en el Cabildo la facultad para ir a explorar de que el municipio de Arteaga cree una empresa paramunicipal para prestar el servicio del agua, drenaje y alcantarillado y lo tramposo de todo esto es que lo está haciendo con Aguas de Barcelona. Yo desde aquí quiero advertir que desde que llegó Aguas de Barcelona y llegaron los españoles a administrar el agua de Saltillo, hemos tenido el agua cara, se han aplicado nada más en un año 100 mil recortes y cortes a los usuarios de un universo de 220 mil. Entonces, enriquecen, ganan dinero, prestan un pésimo servicio y ahora quieren hacerlo en el municipio de Arteaga. Y yo vengo a advertirles el día de hoy a esta tribuna que faremos esto, que exhortemos al alcalde, que exhortemos al gobernador de Coahuila para que detenga este robo en despoblado. Este Senado está defendiendo los intereses de los mexicanos. Nosotros regresamos los ferrocarriles, regresamos a Pemex, regresamos a la Comisión Federal de Electricidad, pero en Coahuila el gobierno priista que nos tiene allá sometidos en la corrupción, allá quieren seguirse, ahora robarse el agua. ¿Y qué sigue? Mira nada más. Hace poco se invirtieron 13 mil millones de pesos en un proyecto muy grande, muy generoso y muy ambicioso para traer agua a la laguna. La traemos en 64 kilómetros de acueductos, llega al municipio de Lerdo, Durango y se distribuye a todos los municipios de la laguna de Coahuila y de Durango. Beneficia a un millón 600 mil habitantes. Esta fue una acción del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Y después de dar solución a un problema añejo de más de 50 años, donde se terminaron el agua por el uso indiscriminado ahí en la laguna, ahora resulta que cuando hay agua están haciendo esto en Arteaga porque en realidad se quieren robar el agua de Torreón. También quieren crear una empresa particular para administrar de manera privada con los españoles el agua de los coahuilenses. Desde aquí no lo vamos a permitir, defenderemos el agua de Coahuila, los derechos del pueblo de Coahuila. Y yo sí le pido al presidente y a la mesa directiva que solicito que este turno de acuerdo sea directamente turnado a las comisiones correspondientes y concluyo haciendo un llamado a las y los senadores para que se unan a la defensa del agua en mi estado de Coahuila. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias, senador Salazar. Quisiera solicitarle me permita sumarme a su punto de acuerdo. Se turno a la Comisión de Recursos Hídricos e Infraestructura Hidráulica. Sí, este también, senador. Tiene ahora el uso de la tribuna la senadora Imel.